amigos de locos por car audio les voy a presentar el sistema de sonido que traen en este seat ibiza 2009 con un competidor de la ciudad de tulancingo aquí en el estado de hidalgo y vamos a describir un poquito el sistema con el que compite aquí vemos el amplificador que es carbon audio modelo caad 3001 px ahí vemos que tiene dos líneas para corriente dos líneas para tierra en cable calibre 0 también utilizaron material insonorizante también de la marca carbon audio para darle más requeridez también a la lámina aquí en la parte trasera y vemos que es una acústica mucho le llaman tipo cubo así como más genérico y le metieron dos subwoofers carbon audio también estos son de 1000 watts de potencia cada uno de ellos y con este sistema regularmente andan pegando alrededor de 149 rozando los 150 decibeles en cuanto a baterías tienen una de respaldo aquí en la parte de abajo y la principal que está en la zona del motor que es una óptima ahorita ya les describimos aquí el sistema de sonido vamos a estar pendientes de cuando pase este competidor a la carpa de evaluación para ver cómo le va ojalá que le vaya muy bien ellos tienen su taller allá en tulancingo y están presentes en este car show que se realiza a un lado de una laguna el tejocotal y adelante de tulancingo en el estado de hidalgo aquí vemos el nombre del team y estamos pendientes con su paso en la carpa de evaluación y aquí vemos que pegó 149 puntos 22 decibeles en la categoría de ms 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 8 9 9 10